El diputado federal y delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Durango y Coahuila, Omar Castañeda, calificó como una propuesta electorera la iniciativa de reforma constitucional en materia de pensiones y dijo que la gran interrogante es de dónde va a salir el dinero para la propuesta, ya que el gasto federal se sostiene por endeudamiento. El diputado dijo que la propuesta es una tomada de pelo para los ciudadanos y posibles votantes por los tiempos electorales que se viven en México, puesto que si los legisladores morenistas y de la 4T en realidad tuvieran la intención de avanzar con la propuesta de las pensiones, podrían aprobarla de inmediato. Por último, retó a la bancada de Morena a avanzar con la propuesta y no solo ganar tiempo mientras dura el proceso electoral.